Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo sacarle el mayor partido a tu pene dependiendo de si es más grande, más pequeño, más estrecho, más fino o de una forma u otra curvatura, bueno, bueno, te lo cuento todo Vas a ser un máquina sexual Antes de empezar me gustaría contarte que este vídeo está dentro de mi curso Gran Amante en la lección de cómo sacarte el máximo partido y el máximo potencial sexual, así que estás a tiempo de apuntarte y de disfrutar de todos los contenidos porque es un pedazo de curso que alucinas De todas formas, aquí te dejo una pequeña pincelada, bueno, pues para meterte el gusanillo Bueno, comenzamos El pene puede ser más largo, más corto, más ancho, más estrecho y luego con distintas formas Así que vamos a ir viéndolos uno a uno Más largo o más corto Cuanto más largo sea tu pene, que normalmente lo llamamos más grande, pero más grande podría ser en todos los sentidos Cuanto más largo es tu pene, menos profunda va a poder ser la penetración que puedes llevar a cabo De hecho, puede llegar a ser doloroso Si te gustan las mujeres, puede que al ser muy largo tu pene toque en el cuello del útero, en el cérvix Y pueda ser muy doloroso, hay algunas mujeres que les encanta, pero la verdad es que son las menos Así que deberás de tener cuidado Un buen truco es poner un anillo en la base, tengo anillos de este tipo en mi tienda online Que sirven de tope, o una toalla, una telita, algo Para que la penetración no sea tan profunda, porque cuando es muy largo hay problemas Cuando es más corto, no suele haber tantos problemas Aunque sí es cierto que si tu pene mide 8 centímetros o menos O también, bueno, puede ser de 10 centímetros o así Y dependiendo de cómo sea tu chica y las prácticas que llevéis a cabo Pues puede hacer que el pene se salga Con el sexo anal no suele haber tanto problema Con el sexo vaginal, sí, y por eso te lo estoy contando Porque puede ser que el pene se salga más fácilmente Pero bueno, para eso también existen algunos complementos Y algunas fundas para el pene para ganar más tamaño O existen miles de posturas y de fórmulas Porque realmente la mayor sensibilidad vaginal está en la entrada Así que no importa mucho el tamaño De hecho, ya os he dicho que una vagina de alto mide unos 8 centímetros Así que por eso, 8 centímetros o menos se considera un micropene Así que es muy poco probable que este sea tu problema Si justo lo es, pues hay mil formas de disfrutar No pasa nada y el tamaño no es tan importante Para el sexo anal, por supuesto El pene más corto lo facilita Y también, ahora pasamos a ancho estrecho Para el sexo anal, cuanto más estrecho mejor Porque el ano no dilata y no lubrica como una vagina Y la penetración tiene que ser más poco a poco Por eso, cuanto mayor tamaño tiene el pene En cuanto al ancho, más tiene que dilatar el ano Y más preparación previa es necesaria Por eso, para el sexo anal, lo ideal son penes más estrechos Y si es cierto, que dependiendo como sea la tonicidad Del suelo pélvico de la mujer Porque eso de que existen vaginas anchas es mentira Solo existen suelos pélvicos debilitados De suelo pélvico, ya te he hablado mil veces Bueno, pues sí es cierto que cuanto más ancho sea Más se sentiría Pero del mismo modo, si es demasiado ancho O si la vagina no es muy elástica Pues puede provocar problemas Como ves, la mayor creencia suele ser Que cuanto más grande mejor Y te estoy diciendo todo lo contrario, amigo Bueno, que no tiene por qué De hecho, te voy a dejar un vídeo Sobre tips para penes grandes ¿Vale? No tiene por qué ser un problema De hecho, suele ser una fantasía habitual Pero ya sabemos que lo que funciona en nuestra mente Y en una fantasía No tiene por qué ser lo que nos guste en la vida real ¿Vale? Aunque a veces sí ¿Por qué no? Todo depende para gustos, colores, tamaños y formas Así que venga, vamos a pasar a las formas Fíjate, hay penes que son más rectos Hay otros penes que son con forma de seta ¿No? Que el glande abulta Hay otros penes que son en forma de cono Entonces, te diré que, por ejemplo Vamos a ver estas formas generales ¿No? Los que son más rectos Son fáciles para cualquier tipo de penetración Pero los que son en forma más de seta ¿No? Que la punta es más anchita Pues pueden tener más dificultades en la penetración Porque es como que tiene que entrar el glande Y dice ¡plop! ¿No? Y esto es especialmente más difícil en el sexo anal Que en el vaginal Pero, bueno, también es utilizar lubricación Ir poco a poco Y la verdad que es que una vez entra al principio Luego sigue, sigue, sigue Y no suele haber problemas Y luego están los penes en forma de cono Que son más anchos en la base Que en la punta Y estos son los ideales para la penetración anal ¿Vale? De hecho Existen los conos anales Que sirven para la dilatación anal Por supuesto También para la vaginal Si cuesta un poco más esa dilatación O hay algún tipo de problemilla Con el que se tenga que ir más despacio Así que ahí tienes Las tres formas básicas Aunque cada pene puede ser diferente Y luego está el tema de la curvatura ¿Vale? Que hay penes que están curvados para abajo Para arriba Para un lado ¿Vale? Puede ser que todo el tronco esté curvado O que solo esté curvada la punta Fíjate que lo más interesante Siempre te he hablado de esto En un montón de vídeos Es Si vamos a tener penetración Por supuesto Es estimular la zona De Si yo tengo una persona delante de mí Estimularla De esta manera ¿Vale? Si es una mujer Así voy a estimular El punto G femenino Si es un hombre Y meto los dedos así Por el ano También voy a estimular El punto G masculino O punto P Con lo cual Lo ideal sería Que tu curvatura Estuviera orientada A Penetrar Y a tocar Esa zona A aumentar la sensibilidad De esa zona Por ejemplo Si tu pene Está curvado hacia abajo La forma del perrito ¿No? Con la otra persona Cuatro patas Y tu detrás Es lo ideal Si tu pene Está curvado hacia arriba Lo ideal sería El misionero Si está curvado Por un lado Pues de lado La fórmula Es bastante sencilla ¿Verdad? Bueno Ahora ya sabes Cómo puedes sacarle El máximo partido A tu pene Aunque te dejaré Algunos posts En los que he hablado Sobre este tema Porque me entrevistaron También en la Men's Health Sobre este tema Y bueno El hecho es que Lo más importante No es la penetración Lo más importante No es el tamaño Ni la forma de tu pene Lo más importante Es disfrutar Con todo el cuerpo Sentir al máximo Y al final Tengas lo que tengas Sacarle el máximo partido Y sacarle el máximo partido Es escuchar tu cuerpo Hacer lo que te place Y darle a tu pareja Lo que más le guste ¿Cómo lo sabes? Preguntando Espero Que a partir de ahora Le saques el máximo partido A tu pene Y que sepas Que esta lección Es parte De mi curso Granamante Es una pequeña lección De todo lo que vas a aprender Así que si te apetece Te animo a apuntarte ya Y además No solo porque es un curso De la leche Que está teniendo Un éxito brutal Sino que al final Tendrás incluida Una sesión Uno a uno Conmigo Para solventar Todas tus dudas Así que Ale A sacarte el máximo partido ¡Gracias!